No te metas con el comandante ¿Dónde está el comandante? Te quiero mucho, comandante Mi gente, ¿qué tal? Bienvenido a mi fetiche favorito en internet Dar nalgada a Dala Un simp de manual que era constantemente humillado por la chica Y encima lo cuenta tan campante públicamente Era un fracaso estrepitoso con las chicas Pero un fracaso que de verdad no os hacéis ni una puñetera idea Hasta que te llega la famita y las cosas se ponen un poco más fáciles ¿No, Dala? Yo conocí en 2013 a mi Are por Twitter Ella era una fangirl mía Y me dijo en un tweet que quería quedar conmigo y darme un abrazo Así que yo la miré ¡Qué increíble, Bo! ¡Qué increíble! Yo no puedo creer Cómo te baja la dificultad de la vida Tener plata y seguidores, boludo Es una cosa Es una cosa ¡Qué increíble, Bo! ¡Cómo baja la dificultad, Bo! ¡Cómo baja la puta dificultad de la vida, Bo! ¿Cómo baja, Bo? Vi que estaba buena Y no parecía tonta Y ya está Y surgió la... La semilla del amor que quedaría para la historia de internet Pero escúchame que luego son gente como la criaturita Realmente trataba a las mujeres como carne Desde el primer momento que empezó en YouTube Es esta típica... Como tú A ver Voy a decir la verdad Eh... Mi camioneta me subió unos puntos Givel, soy tu fan cuando quedamos en Chile, PodFriend Mi camioneta me subió unos puntos Yo no... ¿Te voy a mentir? No ¿Te voy a mentir? No A ver No te voy a mentir A ver Eh... A ver A ver como lo están escribiendo, chicos Es de a ver A ver De ver Es a Separado Ver A ver Un diccionario no mató a nadie, muchacho Un diccionario no mató a nadie, muchacho Por favor Eh... Mi camioneta Mi camioneta es una Nissan King La camioneta de mamá, ¿no? No, la pagué yo La pagó papá Con el stream y con YouTube 35.000 dólares ¡Pum! Ahí Y no la pagué a plazo La pagué a contado Con toda la pija Una persona que Antes de que le llegara la fama No ligaba ni pa' atrás Cuando le digo la fama Comenzó a tratarla De unas maneras Increíble O gente como Aiton Gameverger H-A-B Con acento agudo R No tiene nada Con lo que poder ligar Con absolutamente nada Los únicos que aplican Este superpoder Hacia seis criaturas Proyección Que va, que va O sea que es nuestra camioneta Liga por una belleza Que está por encima de la media Y os calláis la boquita La última víctima El chico cornudo Del que hablamos hace poco Lo que pasa es que a ella Pues lo que le gusta Es otra cosa Y es esta cosa de aquí 8,6 millones Que da igual que el pobretito Se ve así Porque esto es lo realmente relevante Te ves así No pasa Dalas Estás insinuando Que a las minas Les importan Los seguidores De los pibes Y pueden estar Con tipos Chates a camioneta Las usan las madres de casa Si Simplemente Por Por los seguidores Y la plata Me parece una falta De respeto Que digas eso O sea Yo no lo puedo creer Aunque banco Todo lo que decís Tienes 8,6 millones De seguidores Así que Lo llamó feo Directamente Simplemente que Oye eres feo Y es verdad Acéptalo Eres feo Y luego me viene con el discursito De que él únicamente critica El físico De las malas personas Pero cuando la persona Es una mala persona Pues el físico Es una cosa extra Donde decir Mira a este tipo ¿Sabes? Anda Pues no era que Yona El cornudo Era buena gente ¿Y yo por qué hago Un vídeo Donde más digo Que me parecías Un buen chaval Perdón Perdón Se me olvidaba Que tú A cada paso Que da Tiras tu principio A la puta basura Venga va Auto Ahora Un minuto de vídeo Y se lo papió Defínete Y pasemos A un nuevo bloque Todos son capaces De ligar Por la fama Y por la fama Que les ha dado El otro Una monedita Que tiene que mantener A su familia Guatona En este caso Le hablé yo a él Porque en un directo Estaba opinando De Instagram De sus seguidores Y yo le puse Para cocinar A ver el mío Que rica Y de ahí Tiro la conversación Por ahí Hasta que empiezo A preguntar Si lo mismo Si me gustaban Las chicas Y que si quería Hacer un ¿Qué obsesión Tiene Dalas Con hacer un trío Hermano? Dejate de coger Cogete a tu novio Y ya está Pará papá No puedes con una mujer Que eres con dos Tira Mentira Con él Y con su novia Me hace una propuesta Vale Dejámoslo ahí Bueno Yo me monto Un Mario Gameplay Y decido No responder Porque a veces Si no responde Significa que no Y en la lista Hay unas cuantas más Todas con cero éxito La fama funciona Pero a veces no ¿Qué pasa? Porque hace poco De la chistera Sacamos a este conejito Y me dice ¿Te gustan las chicas? Y le digo No, ¿por qué? Y me dice Ah bueno pues Y a mí si me mandan Todo eso me va a lesbiana Me dice Ah bueno pues Para hacer un trío con Y la novia Que ya no me acuerdo el nombre Te lo juro Tengo la chance Tengo la chance Y nos podemos sentir afortunados Porque le ha terminado contestando Con Olivita no tiene pelotas Pero con esta Sí Afortunado Porque ha vuelto A quedar en evidencia Obvio Bastante cínico Por parte de Dallas Pone en el título Que la chica es una señora Cuando únicamente tiene 19 Sí Son chicos los hijos De Ricardo Ford Son chicos los hijos De Ricardo Ford Y el hijo Eran gemelos los hijos Porque Son Son hijos De un vientre Bueno todos son de un vientre Pero son hijos De un vientre a alquilar Creo 19 años No me jodas Le hiciste con 40 Una adolescente En el vídeo también lo hace Y como no Se mete con el físico Al menos te dicelo a alguien Que no sea conocido Es que no era esperable Con una señora así Jamás en la vida Se me ocurriría Mantener nada Ni a solas Ni en grupo Ni en absolutamente nada Aparte de que por fuera Hermano Es más linda que Ingrid Y que miare A ver Dala A ver No hay nada que salvar Por dentro me pareces Una persona nefasta De verdad Horrible Te definimos Y analizamos A ti tanto interna Como externamente O no hace falta Cínico y manipulador Porque dependiendo De la historia Y de la conveniencia Los términos cambian Hace poco Estuvo criticando A este youtuber Por estar ligando Con una suscriptora ¿Vale? En la historia Voy a indagar cero Importa poco El tema está en que El youtuber tiene 40 años Y la chica casi 30 ¿Vale? Pues con estos datos Atención a la etiqueta Que le pone Todavía insistiendo En acosarla A la jovencita Persiguiendo a jovencitas En whatsapp Para que les cuenten Sus fantasías Y va persiguiendo A algunas de sus seguidoras Extremadamente jovencitas Con 30 años Jovencita Porque me conviene Para atacar Pero con 19 Señora Porque me conviene Para defenderme Lo vamos pillando Y voy más allá Puesto que Dale a ego Vamos a decir algo Vamos a ser sinceros Vamos a ser sinceros Acá quiero Que nos saquemos las caretas Está bien la hija De Ricardo Ford Lo llama Lo llama constantemente Viejo verde Simplemente el viejo verde Con obesidad Fijaos como el viejo verde Se pone más agresivo aún Y dice Un viejo verde Que se dedica a acosar A sus seguidoras jovencitas Viejo cuando tiene La edad de tu novia Dale Y verde Bueno Lizzy Entonces de que colo es Entiendo que ya estabas De acuerdo Con todas las propuestas Que tú hacías por Instagram Esta vez sí Con jovencitas ¿No? Y se puso a contactarla Por privado A buscar cual viejo baboso Que le respondiera A costa de lo que fuera Pa' colmo Dalas tiene 30 Sacando también 10 años A la mayoría de chicas Con las que hablaba No tiene escapatoria Por ningún sitio Bien Volvamos con la chica Mi gente Que a todo esto Se llama Marta Dalas la llama Bastantes veces Busca fama Pero bueno Ya sabéis Lo típico de estas tipas Que andan buscando mucha fama Esta tipeja Bueno en fin Pero que va a querer de vos Dalas Es multimillonaria Ella Tiene la vida resuelta No como vos Que tuviste que Que hacer un video Pago en estadios Mintiendo Para tener un poco de plata más Es decir de ella Básicamente ha ganado Sus dos minutos de fama Felicidades Aplausos para ti Hay muchas mujeres de este estilo Que intentan ganar fama De esta manera tan repulsiva Y tan baja Y tan ridícula Y bueno Ella es una de esas personas Y puede que esto Caje con alguna de la lista Dalas Pero con esta Me da que no La chica No es que tenga fama En su país argentina Familiarmente hablando Sino que encima Es millonaria Y todo mediante La herencia del papá Que acumulaba esta fortuna El empresario Era una de las celebridades Más ricas del país Ya que tenía alrededor De 11 millones de dólares No Los ingresos Por tener el 33% De las acciones De la fábrica De chocolates Felford Siguiendo tu criterio Ella buscaba tu fama O tú sus millones Y yo le empiezo A dar un pequeño resumen De quién soy yo De quién era mi papá De la empresa Venga Dalas Admítelo Te jode que sin esfuerzo Tenga tanta pasta Y tú tengas que estafar A tu audiencia Para llenarte los bolsillos Y hablando de estafa Un momento No olvides Entrar en mi Discord Pronto haremos un grupo Para ayudarnos A hacer inversiones Con cabeza E invertir dinero Entre todos En serio Nada de estafas Algo real Y honesto ¿Por qué me huele tan mal esto? Qué pena me dan los pambesitos De verdad Bueno No tanto Avancemos Y es que Dalas dice Que no le hizo ningún tipo De ofrecimiento A Marta Yo no le propuse Absolutamente nada Pero absolutamente nada Cuestión Cómo estás tan seguro Si no te acuerdas No exactamente lo que habrá pasado Honestamente Porque no me acuerdo No me acuerdo qué pasó Pero yo no hice nada Me gustaría mostraros la conversación completa Pero la verdad Ni siquiera tengo Porque de nuevo La bloqueé Y no me aparecía ningún mensaje Pero estoy seguro De que no fue relevante Que esta tipa Está buscando Se borran los mensajes Y bloqueas Y bloqueas a alguien Eso pasa Entonces las circunstancias Que tenemos Es que nos tenemos Que fiar de tu palabra O de la de ella ¿Verdad? Pues yo lo tengo claro ¿Sabéis lo que más me ha gustado Del vídeo? Ver a Dalas llorando Por el tema de la privacidad Hoy vengo a hablaros De un tema Que la verdad Me parece surrealista Tener que hablar de algo así Honestamente os digo Porque no entiendo Honestamente Que tanta gente Le interese Lo que hago yo En mi vida Más 18 privada De verdad Es algo que me impresiona Honestamente Resulta que a muchísima gentuza Ridícula Le interesa Con quien me acuesto Me dejo de acostar Me hago cosas de 3 O me hago cosas de 4 O me hago cosas de 500 Resulta que ahora Lo que hagan adultos De forma consentida En su cama Es algo que al parecer Les encanta comentar a muchos Te jodes Te jodes Pero bien Canta mañana Tú cuando quieres Bien que hablas De lo que haces En la camita No estuvisteis No estuvisteis tiempo Un tiempo Siendo una pareja liberal No, no Bueno a ver Depende de lo que haces Si eres liberal Nos montamos Un trío Bueno un par Pero eso no No éramos una relación abierta Vale O sea no es como Que ella pudiera Irse con Además nos lo hacíamos Con chicas No con chicos No esperaba menos De un macho alfa Cuando quiere Bien que pincha Justo con el mismo tema Y de bromitas Voy a poner entre comillas Porque dio mucho cringe Que me pediste un trío ¿A quién mete a Alexby en su cama? Eso sí que es importante Coño Cuando hablé de que Alexby Trataba como el culo a su novia Muchos payasos Se pusieron a atacarme Con cero argumentos ¿Por qué es un hecho? La trataba horrible Ahora han roto Después de que él Aparentemente Le ha sido infiel Con una chica de Madrid Y la trató horrible Nadie habla ya Ni que decir tiene Que aquí aplicamos La típica de Miami Me lo confirmó Lo que hace la criaturita Imagen fuera de cámara De vital importancia En las discotecas El Rubius lo que hacía Era él mismo O a través de fans suyos Andar mandando a los chavales Para que le dijeran a las chicas Si querían irse con él A su casa O hacerlo él directamente Esto a mí lo hacía Mangel Yo sé porque he conocido A bastantes chicas Que no se Basadísimo 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 Llego a ser el Rubius Tener tantos millones de seguidores Voy y le digo Sabes que soy yo Che Rubia Sabes que soy yo, ¿no? Eh, eh, para Eh, eh Eh, Rubia ¿Sabes quién es Shoggy? ¿Sabes quién es Shoggy? Fútbol ¿Sabes quién es Shoggy, Rubia? Pará Que conocían entre ellas Que me contaban toda esta misma historia Que Mangel se les hace caer y decía ¿Tú sabes que soy yo? Les decían que sí Entonces les decía algo más Y le decían que no Entonces el tipo simplemente se iba Eso es mentira Pero mentira ¿Y si fuera verdad ¿Qué tendría de malo? O sea ¿Qué tendría de malo? Pero mentira Si lo digo borracho Eso es mentira Nunca ha dicho eso En mi vida lo diré Nunca Y hasta ese día Yo lo respetaba Pero ahora lo digo Nunca ha dicho eso Ahora que te toca a ti Te vas a poner a llorar putita No, no, no No le propuse absolutamente nada Estoy segurísimo Vamos Seguro, seguro Para proponer algo así O sea Es que es básico Tienes que conocerte primero con esa persona En persona Y tienes que tener bastante confianza Básico para la gente Normal El caso es que tú no lo eres Dalas No me jodas que hemos visto Todas las conversaciones Hijo puta Es tan sencillo Dalas Como que con Marta Aplicamos esto En fin Me he leído el hilo Y básicamente lo que dice Es que el tipo es muy mala persona Que si le gritaba mucho Que si lo humillaba Blablabla Y la verdad Me lo creo todo Porque si el tipo era así Con amigos Y con trabajadores Me pregunto Cómo sería con sus parejas Me suena perfectamente creíble Porque no está contando nada Súper imposible de creer He visto esa actitud De muchas personas Este criterio Este punto de vista Este enfoque En base a un historial Por lo tanto Llora Llora todo lo que pueda Y más Pero bueno En fin Por alguna razón Mi novia congelador Y la basura mi cama Y tú Callao Trucazo chaval Uy lo metí Que mongólico Me viene a pedir Hoy Dallas Habla de este caso Porque te están acusando Me quieres comer los huevos Por favor Es que de verdad ¿Qué es lo que tengo que decir Sobre esto? Ay si chicos Es que sabéis que Mantengo relaciones De adultos Con gente adulta Y sabéis que Es que también hablo de cosas De adultos Con gente adulta Y con mis fans Pues muchas veces hablo De temas adultos Que aquí estaremos Para date por culo Y quítate la careta Cuando haga falta Lo vi ahí Todo el rato Y que tengo que justificarme Sobre eso Que justificarme Que yo hable de cosas Más 18 Con gente más 18 Pero que clase de enfermedad Mental tiene esta gente O sea ¿De dónde hemos salido? De la sana inquisición ¿Qué es esto? ¿Un convento de monjas? Más 18 Como a la que le quería Oler el pelo O con... Y bueno mi gente Hasta aquí hemos llegado ¿Qué opináis De todo esto? ¿Por qué ese fetiche Olerle el pelo a las minas? ¿Alguien me explica El fetiche Olerle el pelo a las minas? ¿Me explican El puto fetiche De quererlo leer El pelo a una mina? ¿Me lo explican? ¿Me lo explican? Me parece la cosa más Turbia que existe Y yo se lo digo A Beto todo el tiempo Hermano Returbio ¿Por qué le querés Olerle el pelo a una mina? ¿Por qué le querés El pute